Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juan Matik. Hoy estaremos hablando de sistemas de ecuaciones 2x2. Recuerde que para nosotros es muy importante que se suscriba al canal. Hoy estaremos hablando del método de sustitución. Un sistema de ecuaciones lineales 2x2 está formado por dos ecuaciones lineales que involucran dos variables. Habitualmente estas variables van a ser x y y. Resolver este tipo de sistemas significa determinar el valor de cada una de las variables para que el sistema siga siendo coherente. Es decir, x y y satisfacen a las dos ecuaciones. Existen algunos métodos para solucionar este tipo de sistemas. Tenemos el método gráfico, el método de sustitución, método de igualación y método de reducción. Esto que tenemos acá es la representación general de un sistema 2x2. Tenemos dos ecuaciones, la ecuación 1, esta que estoy señalando, y la ecuación 2, esta que tenemos acá. Habitualmente los profes dirán que esta es L1 y que esta es L2. Además de eso tenemos dos variables, la variable x y la variable y. Estos valores para x y y son los que vamos a encontrar. Acerca de la solución de sistemas de ecuaciones 2x2 podemos decir que puede ser un punto, pueden ser infinitos puntos o puede que no haya solución. Respecto al método de sustitución podemos decir que es un método para solucionar ecuaciones 2x2, sistemas 2x2. Vamos a leer. El método de sustitución consiste en elegir una de las variables de una de las ecuaciones, despejarla y reemplazar la expresión conseguida en la otra. De esta manera hallaremos el valor de una de las variables. Conociendo este valor pues podremos hallar la otra. Hagamos un ejemplo para que esto sea mucho más claro. Tengo entonces este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. A la primera ecuación la voy a llamar L1, a la segunda ecuación la voy a llamar L2. ¿Qué voy a hacer? Voy a identificar la variable más sencilla de despejar que en este caso es esta y y pertenece a la ecuación 2. Entonces voy a despejar esa y. ¿Qué voy a decir entonces? De esta expresión puedo decir que este 5x va a pasar al otro lado de la igualdad y obviamente con signo contrario por la uniforme de la igualdad. Entonces y será igual a 22 menos 5x. Tengo entonces mi expresión acá. Salió de L2 y recuerde que despejé y. Ahora esto que conseguí lo voy a reemplazar en L1. ¿Qué voy a tener? Voy a tener 2x menos 3y. Pero recuerde que y va a ser igual a 22 menos 5x. Y esa expresión toda esta tiene que ser igual a 19. Para este punto ya he conseguido una ecuación lineal con una incógnita. Lo vamos a multiplicar menos 3 por 22 y menos 3 por menos 5. Voy a utilizar la ley de signos. Tengo entonces que 2x menos 66 porque menos 3 por menos 5 es igual a 19. Voy a llevar entonces mis constantes a un lado, mis variables al otro. Voy a tener 2x más 15x igual a 19 más 66. ¿Y por qué 66? Porque por ley uniforme de la igualdad tengo que 66 pasa al otro lado del igual con signo contrario. ¿Qué me queda hacer acá? Me queda hacer operaciones y tengo que 2x más 15x es igual a 17x y eso tiene que ser igual a 19 más 66. Es igual a 85. Ahora voy a despejar el valor de mi x. x es igual a 85 dividido 17 y haciendo la división tengo que eso es igual a 5. Acabo de hallar entonces el valor de la x en mi sistema de ecuaciones. Voy a ir a la expresión original, al sistema original que es este que tengo acá y lo voy a copiar abajo para que sea más fácil de visualizar. Estoy copiando entonces el mismo sistema y lo tengo acá. Es el sistema que tenía inicialmente. Entonces, ¿qué voy a decir? Sobre cualquiera de las dos ecuaciones, bien sea sobre L1 o sobre L2, lo que voy a hacer es poner el valor de la x, que es el valor que ya conozco. Voy a elegir poner x en el sistema 1. Entonces tengo para L1, tengo 2, el valor de x ya lo conozco, mírelo acá, es 5. Entonces, donde vea x voy a poner S5, 2 por 5 menos 3y igual a 19. Haciendo matemáticas, tengo que 2 por 5 es igual a 10 menos 3y igual a 19. Finalmente, tengo que este 10 va a pasar al otro lado del igual con signo contrario por ley uniforme de la igualdad y tengo entonces que menos 3y es igual a 19 menos 10. Y sé que 19 menos 10 es igual a 9. Finalmente, para encontrar el valor de y, puedo decir que y es igual a 9 dividido menos 3. Así he concluido este ejercicio. Tengo entonces que x es igual a 5 positivo y tengo que y es igual a 9 dividido entre 3, que eso será 3. Pero como viene con signo contrario lo pongo negativo. La solución es 5 para x menos 3 para y. Si lo quiero escribir como un punto, puedo decir 5, menos 3. Recuerde que para nosotros es muy importante que se suscriba al canal y le dé like. Muchas gracias por ver este video. Recuerde que para nosotros es muy importante que se suscriba al canal. Recomiende el canal y los videos. Esperamos que tenga un excelente resto de día. Gracias por vernos. Gracias por vernos.